Muy buenas tardes a toda la audiencia de Cali Escribe, estamos con el presidente de la Federación Colombiana del Tridatron, que en estos meses de octubre y noviembre tiene sus mayores compromisos del calendario como son Juegos Panamericanos veinte y veintitrés y por supuesto Juegos Nacionales veinte y veintitrés. Entonces, concentrado en el proyecto Santiago veinte y veintitrés, Juan Manuel, por favor, ¿Cómo va este proyecto en el tema preparación del equipo hacia este reto panamericano? Buenos días Ramiro, buenos días a toda tu audiencia. Vamos muy bien, con mucha ilusión, este domingo, esta semana está partiendo el equipo que son cuatro cuatro corredores, dos, dos hombres, dos mujeres, los cuales estarán haciendo la competencia triatrón estándar y y relevo por equipo mixto y y está viajando ya el equipo a Brasilia, una válida de Copa Mundo, que será este domingo y posteriormente se desplaza a a Viña del Mar a concentrarse allá hasta hasta nuestro evento. Y con mucha ilusión, mucho, mucha expectativa, de pronto serán lo que esperamos nuestros nuestros mejores Juegos Panamericanos, tenemos tenemos un equipo fuerte para el relevo mixto y tenemos mucha ilusión en en individual con damas con con Carolina, que es la actual medallista de oro de Juegos Centroamericanos. Presidente, ¿Cuáles son los dos hombres y las dos mujeres? Y usted habla de que pueden ser las las los mejores Juegos Panamericanos de de triatlón, ¿A qué medalla se aspira sobre todo con lo de esta muchacha Carolina? Bueno, tenemos Carolina Velázquez, representante de la Liga de Caldas, tenemos a Carlos Javier Quinchará, que también hace parte de la Liga de Triatlón de Caldas, tenemos a Brian Moya de la Liga de Bogotá, y tenemos a Diana Castillo de la Liga del Valle. Esos son los cuatro representantes. Las aspiraciones que tenemos con con Carlos y Brian es estar entre los diez primeros de la de la prueba, hacer un top ten, y con Carolina estar entre los cinco, entre las cinco mejores mujeres, pero con muy mucha probabilidad de obtener una una medalla por lo menos de bronce. Es una es una es una carrera muy abierta, Carolina ha estado muy bien en los últimos eventos, estuvo metida entre las diez primeras en dos válidas de Copa Mundo, y estuvo muy bien en el test de París, donde fueron básicamente los que van a correr los los Juegos Olímpicos 20-24, porque pues ella está clasificada en este momento directamente, no por bandera, ni por Will Car, nada de eso, ya está clasificada directamente en este momento, entonces ya estuvo, y básicamente que las las cincuenta corredoras entraron todas en en un minuto treinta, entonces esta es una prueba, esta es una prueba que se ha convertido casi que en equipo, haga de cuenta una etapa de de ciclismo, salen salen en grupo nadando, se mantienen en bicicletas y están muy bien, y se define en el atletismo por por escasos treinta segundos, treinta puestos, está entrando cada segundo un cada segundo un corredor, una corredora, así que es es bien exigente, bien dura, bien estresante, y ella ha estado ya metida ahí entre las entre las mejores del mundo en los últimos tres eventos. Presidente Juan Manuel Velasco, crecimiento del triatlón colombiano, masificación, y bueno, y un mensaje final al deporte colombiano, y especialmente a los triatletas, y entre a todos los triatlonistas del país. Bueno, nosotros, nosotros hemos tenido unos años atrás difíciles donde el éxito ha sido podernos mantener, poder conservar la la federación, este año hemos tenido, los dos últimos años han sido unos años positivos, hemos logrado mantener una Copa Colombia que ha permitido la masificación del triatlón, y hemos logrado tener los atletas referentes en un alto nivel, en nuestras pruebas internacionales, lo cual nos ha valido para este año un apoyo, un apoyo importante ya del ministerio, ya somos una una federación, creo que referente, hemos mantenido una Copa Colombia sólida, con eventos importantes, y en este momento estamos trabajando con una con un equipo de desarrollo importante de unos veinte corredores, que son los que van a reemplazar este equipo que tenemos hoy en en Miraja Panamericanos, tenemos una un crecimiento desde la categoría infantil a través del acuatlón también bastante importante, eso es lo que estamos apoyando, y eso es a lo que le estamos apostando, y y paralelo a eso, pues en cada en cada evento de Copa Colombia hemos ido creciendo con con las categorías aficionadas de grupos por edad que hacen parte importante del 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 triatlón en 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 Colombia, entonces nosotros tenemos en este momento unos tres mil atletas entre federados y licenciados, y y tenemos entre entre cantera y entre cantera desarrollo y élite unos cien corredores que son una buena base para para los años que vienen. El mensaje final a los deportistas de Colombia. Bueno, yo creo que es un mensaje de 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 ilusión, de positivismo, de mantener siempre esa ilusión, tenemos unos Juegos Panamericanos enfrente que son que son el el evento magno de 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 América, digámoslo así, son unos son nuestros Juegos Olímpicos, y y vamos con todo, vamos con con mucha ilusión como 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 país, hacer una mejor representación que en Lima, y y mantenernos allí, mantenernos allí firme en en el deporte que yo creo que es es la solución más grande que que tiene cualquier país en el en el mundo para para progresar, para ser más grande, confiar en las confiar en las directivas, y permanecer siempre con la misma ilusión, la misma fuerza, y la misma constancia en busca de de objetivos grandes. Hay que soñar en grande para recibir en grande. Muchas gracias a ustedes y y buen día para todos. Gracias presidente Juan Manuel.